Quiero agradecerle a Dios por este momento, así es como usted dice, un gran trabajo hizo nuestra Policía Nacional en este gran municipio como es San Francisco. Actividades de feria, actividades de la Semana Morazánica y gracias a Dios pues le damos que no tuvimos incidencias, que lamentar. Eso es lo que quiere el mando de nuestra Policía Nacional, lo que quiere la señora jefa departamental que es mi comisionada Bug, que es una gran persona que ha venido a trabajar a este departamento y las instrucciones de ella son precisas, que es el trabajo más trabajo y que no quiere incidencia donde estamos y eso es lo que buscamos con ese gran esfuerzo que hacen mis policías y mis personas, creo que lo estamos logrando. Como resultado de las operaciones tuvimos cuatro personas remitidas a la DPI, tres por tenencia de arma de juego, se comisó un vehículo, se comisó un arma de juego, también el sábado se remitió una persona por lesiones, un total de cuatro personas remitidas a la DPI. Y bueno, también hay que agradecerle al pueblo de San Francisco que se comportó de la mejor manera el viernes con el carnavalito que hubo en la gasolinera, bastante numeración de personas, había bastante presencia nuestra policía, todavía tenemos 15 personas ahí policiales y no hubo ningún tipo de problema, eso hay que agradecerle al pueblo de San Francisco que se comportó de la mejor manera. La actividad también en la feria, en el parque, la actividad de la fiesta, también no hubo ningún tipo de problema, se hicieron las operaciones, saturaciones, patrullas en vehículos, patrullas en motocicletas, en todo lo que es el municipio, gracias a Dios no tenemos incidencia, le damos gracias también a la población que denuncia y eso lo hace más efectivo a nuestra labor. Clase, a pesar de que ya terminó lo que es el feriado morazánico, pero ustedes siempre siguen desde muy temprano y también altas horas de la noche y madrugada. Nosotros no paramos, es la instrucción de nuestra jefa departamental, comemos, 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 nada, busco, que tenemos que estar en la calle las 24 horas, lo hacemos, lo mira la población honrada y yo creo que debe estar satisfecha la población honrada con ese gran trabajo que hacemos nosotros como policía. No, aquí no hemos venido a turismear, hemos venido a trabajar y es lo que estamos haciendo. Como les digo, los resultados están allí, la misma población denuncia, ahora nos queda quedita la población, denuncia. Y a través de esa denuncia nos hace más efectiva nuestra labor. Les damos gracias a ellos que sigan denunciando, que sigan confiando en nuestra policía comunitaria, que para eso estamos, estamos al servicio de ellos, las 24 horas. Están los motorizados, estamos las de esta patrulla, mis personas, el teléfono no lo apago, las 24 horas están, y están 9-11, mi teléfono es 96, 98, 97 y 59, al servicio de nuestro pueblo de San Francisco. Bueno, muchas gracias clase y gracias verdad por estar pendiente y cuidar la ciudadanía. Bueno, algo que... Así es, creo también al decirle a nuestro pueblo, se ha hecho una gran labor con nuestra jefatura municipal, la reconstrucción, la remodelación. Hoy ya tenemos edificios muy bonitos en San Francisco, y aquí está quedando muy bonita ya nuestra subestación de Santa Ana, gracias a las coordinaciones que yo hago, para que estemos, demos otra presencia policial, demos que la autoridad está cómoda, y hacer un ejemplo para la comunidad, que los policías se sentan cómodos. Hasta que dejemos bien ordenada esta jefatura, pues vamos a sentirse ativecho. Bueno, muchas gracias clase, y bueno, y a toda la población de lo que es la San Francisco Atlanta. Ok, agradezle.